¿El baterista no era parte de ustedes? ¿El baterista no era parte de ustedes? El concierto yo me fijé, bueno obviamente hubo ciertos problemitas al concierto, sobre todo el lugar, muchos se quejaron de que en últimos momentos del concierto horas antes cambiaron de lugar Ni siquiera fue un día antes, fue el mismo día horas antes Sí, fue la mañana cuando consiguieron el nuevo Volco Y de hecho el Volco, el conecte del Volco salió por nosotros O sea nosotros nos dijeron, sabes que el lugar, pues no sé que pasó pero que no se va a hacer ahí ¿No conoce algún otro foro? Bueno, sí, déjame ver, oye fulano, 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 ya salió, ten Entonces así fue como lo manejaron y a nosotros también nos cayó como bomba así de que no puede ser posible Bueno, pero de todas maneras fue, creo que fue en general, buen concierto No, claro O sea buena organización, o sea, ahí conocimos a Mariano ¿No? ¿Verdad? Al principio antes de entrar al Fulhuepo, buena persona, este, muy bien Sí, es muy buena onda Buena onda, o sea, nos salimos, antes de que estaban todos a entrar antes del concierto Estábamos platicando un ratito con él, bien buena onda la verdad Sí, sí, no, no es todo Sí, superante Y él, precisamente fue, antes de que estaba aquí a tocar, el que dio la noticia de que los otros músicos no se iban a presentar En ese momento Y todos como balder de agua fría ¿Qué? Y así como les cayó a ustedes, el balder nos cayó a nosotros también Porque estábamos atrás del escenario así de que, por favor, Dios mío, que no nos bajen, que no nos bajen, que no nos bajen Porque vamos a decir de que, ¿qué vamos a hacer? O sea, con todo ese peso encima salimos, sacamos la garra y sacamos el evento, ¿no? Y yo creo que aquí, la persona que se merece, mención honorífica, digo, entre nosotros, fuera de Akira Por, por, por sacar también el show como de lugar, creo que es mi esposa, cabrón Porque ella, ahí te va, ella nunca había cantado ante un público en vivo Cantaba aquí con nosotros Cantaba aquí con nosotros y ya Entonces, imagínate la presión tan enorme que fue Cantar con, no sé, mil personas en frente de ella Y aparte, con Akira, ¿sabes? O sea, fue su primer evento en vivo Y algo de ese calibre O sea, obviamente, iba a tener Iba a estar tensa, ¿no? Vamos Pero para mí la mención honorífica va para ella Porque como de lugar también ella lo sacó adelante, ¿no? Sí, también las... Pues, se necesita una voz, ¿verdad? Hay canciones de Akiras que nada más son pura música Pero, pues, el fuerte de esa banda Son las voces, las letras que tienen esas canciones Este... Eh, divagué, divagué Igual ahorita ahí Si quieres, ahí le editas Porque dice, ya nomás la vas a cortar 15 minutos A ver si quieres ¿Qué canciones de Isla del concierto fue la más difícil de interpretar para ustedes? Para mi gusto, Isla's Wish Julia's Wish La del soundtrack de la película de Julia X Lo que pasa es que trae un intro un poco complicado Y el baterista que tocó aquí A huevo lo quería sacar Como está grabado Cosa que ni Akira lo hizo cuando la tocó en vivo Solo la ha tocado un... Bueno, la tocó un par de veces en vivo La tocó en París en el Japan Expo Y, este... Pues tenía unos tiempos muy raros Y él, como te digo, a fuerza lo quería tocar Como estaba grabado Y Akira y yo le decíamos No, es que nada más hazlo así, más sencillo Y esto y lo otro Y bueno Simplifica Mira, ya me acordé que te iba a decir ahorita que divagué Ahorita que dijiste del tiempo Ahorita que dijiste del tiempo Yo te puedo asegurar Que si hubieran encontrado otra vocalista Profesional que fuera Quien me digas No sacan el evento Yo te lo puedo asegurar Yo que vivo de esto Te lo puedo asegurar ¿Por qué? Porque una cosa es Que te aprendas las canciones Porque, digo, es todo un proceso Te las tienes que aprender primero las melodías, ¿no? A ver, ok, 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 vale Pero de eso Aprenderte la estructura Aprenderte la letra De doce canciones O sea, una cosa es aprenderte los acordes Porque cuando uno toca un instrumento Hasta las canciones pueden ser un poco predecibles en ratos Dices, ok, aquí estoy en el coro Vamos a bajar a ver Pero con la voz no es lo mismo O sea, con la voz La voz es el instrumento más dinámico que puede existir Entonces, como te digo A lo mejor si hubieran conseguido una vocalista Digo, para todos los que se quejan pues Hubieran conseguido una vocalista Pero a lo mejor no hubiéramos sacado doce canciones Hubiéramos sacado cinco ¿Sabes? Otros instrumentales Entonces, yo le sigo aplaudiendo eso pues a mi mujer Pues para que ya dejen de tirarle mierda ¿Y de las canciones más fáciles que ustedes ya están más acostumbrados a tocar? Las clásicas, Tim of Laura Promis El tema de Silent Hill La Silent Hill muy pocas veces la ha tocado en vivo Akira Nunca la había tocado de hecho El tema de Silent Hill nunca la había tocado en concierto con una banda La había tocado en la Campus Party con su secuencia y su computadora y todo Pero tal cual con una banda nunca la había tocado Mira, tengo una pregunta personal Como músico hacia Akira Yo noto mucho que Akira toca notas, melodías muy simples Pero con mucho sentimiento ¿Tú cómo lo ves de ese aspecto? Igual O sea, yo creo que esa es la base de la belleza de sus obras Creo yo O sea, digo, y hay muchos artistas que lo hacen similar No necesitas tener un atascadero de acordes Y acordes disminuidos y dominantes Y esto y lo otro para hacer una obra maestra, ¿no? Digo, así de sencillo Promis para mí es como mi, ¿no? Es mi canción favorita Y fue el bands de mi boda Entonces imagínate ¿En realidad? Sí Sí, en serio Se hizo su propia versión Me hice mi propia versión un poco más live y todo Y la bailé con mi esposa Este, pero sí, entonces Pero sí, es parte del... De lo hermoso, pues De sus obras Que no necesita ser algo Una progresión tan cabrona Para transmitirte tantas y tantas cosas Aparte de que Él es muy melódico O sea, yo me acuerdo que En el... En el soundtrack, perdón En el making of de Silent Hill Los Él decía que No sé si te acuerdas de la entrevista Dice Yo creo que la melodía No es la parte más importante de una canción Así decía Eso me hacía... Se me hace muy interesante Porque irónicamente Él es muy melódico O sea, él dice que la melodía No es la parte más importante de una canción Pero Ahí es donde radica La belleza de sus obras ¿No? En sus melodías Tan melancólicas Tan... Tan... Tan bien hechas Vamos A pesar de que son tres notitas Sí Pero en cada nota Está poniendo el corazón Sí, o sea Tan sencillo como que Es que es Pásame la... La fe La mayoría de las composiciones de Akira Siempre son progresiones que van Desde... Es afinada, ¿no? Pero bueno Y así tiene, no sé, cuatro canciones Pero con esa base Y ya la melodía que le mete Ya es lo que la hace totalmente distinta Y no te aburren O sea, no dices Uy, ya se repitió Uy, ya utilizó los mismos acordes Porque de hecho le di un tiempo De utilizar mucho el mi menor Y componía y componía Y componía el mi menor Ahorita está con el si menor O sea, primero fue Este, con el mi menor One more soul to the call Este, Shutdown in Flames Este, Alex Team Eh... No sé Son muchísimas Y ahora que ya Este, empezó con Con el Shadows of the Dammit Que ya le empezó a meter más Este, un poco más rudo Más punch Y ahí empezó con el si menor Porque empezó a utilizar La guitarra de siete cuerdas Pues lo que tú dices Es parte de lo fascinante Pues de sus obras Que con una misma progresión De acuerdo, se puede hacer Infinidad de cosas Hay una cosa Este, aquí ya Como es personal Como tuvimos Este, oportunidad de conocerlo En la firma de autógrafos Que tampoco No lo esperaba Este, yo lo vi como Una persona muy Pues muy sencilla, ¿no? Muy amable Muy, podemos decir que es humilde Pero interesado en el público, ¿no? O sea, prácticamente nos decían Que nomás nos iban a firmar Un artículo por cada persona Que fuera Pero él se quedó a firmar Todo lo que le llevaras Y con gusto Sí Sí, es muy sencillo O sea, no es Nada arrogante Nada rockstar Vamos a decir Cuando llegó Yo pensé que iba a venir Con buenas palas Llegó el sol Y como si nada Y saludando a toda la gente Como Como se conociendo toda la vida Nos salíamos a fumar Y se ponían a un lado Nosotros Estábamos platicando De hecho, fíjate Una anécdota curiosa Este, del ensayo Ahorita que Dice que cómo es Acabo que en cuanto llegó Y acomodamos todo Para el ensayo De aquí De lo de Guadalajara Este Le dije que si no Puedes tomar una foto con él Sí Le tomo la foto Y le pregunto Le digo La voy a subir a Facebook No hay problema Porque Bueno, ya nos habían avisado Que ya íbamos a tocar con él Pues en el En el evento del Bicón Yo no iba a poner Que iba a tocar con él Yo simplemente iba a poner Que iba a ensayar con él Entonces Tomo la foto Y le pregunto ¿Hay problema si la subo? No, no hay problema Súbela La estoy subiendo Y se me acerca ¿Sabes cuando estás en el celular? Y se me acerca así Y así como que Facebook Facebook Me dice Sí, Facebook No, no Déjame ver Le arrimo el celular ¿No? Ah Te conozco Te conozco Me conocen Sí, sí, sí Te conozco He visto tus covers En YouTube Este Ubiqué la La versión Mariachi Que me hiciste De Teemo Blaura Y todo Y yo así de Ahí me quedé Chaqueadísimo Cuánto de poquito Perdóname Así que Me quedé La chingada ¿Qué pasa amigos? Tiene todo momento Ándale pues Trae Sí, estuvo Estuvo increíble Eso Porque A ver Déjame ver tu foto De perfil Yo les digo Yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco Yo te conozco Todavía mejor No, o sea No eras desconocido Para aquí Yo te conocía Los covers Sí, claro Y digo Es que Siempre se los había Mandado Yo con la esperanza De que lo escucharan Sí, me contestaba No te voy a decir Que no Porque Yo sé que debe Tener mil cosas Que hacer Pero Sí se los mandaba Y era así De que Ah, me gustó mucho Tal parte Y pues como para que yo Viera que sí Lo había escuchado Y de hecho Cuando le mandé La versión Del Teemo Blaura El Mariachi Fue porque Fue la primera vez Que vino al Campus Party Me acuerdo Y él había dicho Ahí de que Le hubiera encantado Tocar con un mariachi Pero pues que no fue posible Y ya pues déjame Le hago ese regalito Le armé la versión El mariachi Se la mandé Y hasta la tuiteó Y todo De que no Y que me encanta México Y eso Entonces No era un completo Desconocido Para él Vamos Así es Una cosa Cuando estábamos En Corta Divagando otra vez Divagándose Bueno Una vez que Ustedes los contrataron Para ello ¿Ustedes recibieron Algo económicamente? ¿O nada más Fue la satisfacción? Aquí en Guadalajara No nos contrataron Aquí lo hicimos De corazón Así De O sea Por la satisfacción De decir Toqué con Akira ¿No? O sea Casi nada Casi nada Lo de diario Pero si ya Cuando nos llevaron Al DF Pues Este No sé si está bien Comentarlo o no Pero Pues todos tenemos Trabajos ¿No? Todos tenemos Pues más que trabajos Deudas Cuentas Este Nos iba a consumir Ahí un poquito Económicamente hablando ¿No? Entonces ahí Si tuve que pedir Un pequeño honorario Para nosotros Este Si se dio Este Aun así Digo Aunque no nos hubieran Dado nada Yo creo Este Hubiéramos ido Pero Como te digo Si lo pedimos Porque si nos consumía Algo de tiempo Irnos al EFE Y Ensayar Y todo Pero al final De cuantos Se dio ¿No? Si pues al final De cuantos Es su negocio En eso viven Claro Es lo que te digo O sea Nosotros vivimos De esto Y no nos podemos Dar el lujo Pues de Descuidar El changarro Aunque sea Con Akira Digo además Ya lo habíamos Hecho aquí Y todo Y ya cuando nos dijeron Del EFE Pues si fue como que Si vamos Pero no seas malo O sea Está sonando bien Si fuéramos unos amateros Que nomás se treparon Ahí a tocar Pero bueno Somos músicos Profesionales Entonces Este Como teo Se dio Se dio Ustedes cuando Los iban a contratar Bueno Aquí en Guadalajara ¿Sintieron que eran Los Digamos La banda ideal Para hacer ese trabajo? ¿Ustedes sentían que Yo tengo que ser El Pues Yo creo que sí Y Digo Dudo Porque A músicos A lo mejor Mejores Que A los Malos Pero siempre va a haber Alguien Porque uno Bueno Tomándote a mano Entonces ¿Creen que fueron La banda ideal Para el concepto? Totalmente La ideal Y la más a la mano Prácticamente No Pero sí Yo digo que sí Es que es lo que Lo que te decía O sea Si no te gusta O sea Si fueras un músico Genérico Y te ponen la partitura Y dale Pues no iba a salir igual ¿No? Tenía que haber Ese gusto Para poder imprimir El feeling Que se necesitaba Exactamente Yo me acuerdo Que en el concierto O sea Momentos antes De que empezara A tocar a Kira Pues dije Ah El feeling Manamerito O sea Pero ya me presentía Que no iban a estar Los hermanos músicos Porque arriba En la zona VIP Estaba yo Donde están Los demás ¿No? Y ella Por ejemplo Clau Quería ir a ver A Marilice Pero pues no Hice Mi esposa Quería ir a ver No sé Pero cuando Yo cuando te vi En el salario Dije Estos cuates Están de staff O algo así ¿Qué onda? Pues ¿Por qué está Este cuate arriba? Y ahí cuando empiezas A tocar Dije Ay no malo Entonces dije En ese momento Mejor banda No pudieron haberse Porque yo ya había Visto tu trabajo En YouTube Dije Este cuate Y con esta banda Y con el Kim Dije Van a ser el mejor Trabajo que se puede hacer Gracias Entonces ¿Se sienten satisfechos Con lo que suena Kim Guadalajara? Sí ¿En general? En general No como banda Sí Y la satisfacción De haber compartido El escenario Con la Kira Pues como te digo Fue increíble Pues Pero digo Generalmente no Por lo que te digo De la respuesta De la gente No me canso De contar Esta pincha anécdota No te voy a decir No voy a quemar A nadie No voy a decir nombres Pero Una reseña Tan más mala leche O sea Que este Algo así Se lo voy a resumir Este Salió Akira Con una guitarra Padrísima Y empezó a sonar Todo excelente Y todo sonaba muy bien Hasta que una señora embarazada Se subió a cantar A ver Uno ¿Qué tiene que ver Si está embarazada Mi esposa No está embarazada Acaba de tener Bueno Acababa de tener A nuestros dos hijos ¿No? Este Digo No entiendo Por qué hacer referencia A lo superficial Como para querer opacar Este El pedo ¿No? Digo O sea ¿Qué necesidad hay de eso? Pues Total ¿Te gustó como sonó? ¿O no te gustó como sonó? O sea No nos veas Si quieres Escúchanos Pero Se me hace tan Tan superficial Y hasta cierto punto Tan racista Que de verdad No puedo entender Ay perdón por la palabra Pero Se me hace increíble Que alguien Que es Prensa Dedicada A cubrir A cubrir Ese tipo De eventos Lo cubre De una manera Tan poco objetiva Tan superficial No me cabe en la cabeza Pero bueno Ahí es donde digo Que no quedé totalmente satisfecho Porque si me hubiera gustado Que la gente apreciara más Como te digo El otro lado de la moneda ¿No? El que nos pusimos las pilas Y sacamos Todo adelante Y de que De que piensen Que hubiera pasado Si no hubieran encontrado La banda No digo a nosotros Pero si no hubieran encontrado Músicos en general ¿Qué hubiera pasado? Eso es lo que se me hace Un poco Inmaduro Pues Cuando estábamos En el concierto Digo Al principio La respuesta del público Era negativa Como dices Al principio Y digo que Conforme fue avanzando El concierto Ya ni lo notaban Si Es que mucha gente Si Se enfocó más En Pues yo estoy aquí Lo disfruto Ah no se lo mal Es que en general Yo veía a la gente Y la veía a caras así Como que Como que ya fue hasta después Cabe Que chedera Me divertía A ver Tiro cagado Y creo que es muy normal Pues aquí en Guadalajara Le hallamos Le hallamos Eso Es lo que te digo No entiendo Cuando nos convertimos En mejor público ¿Con creces hoy? Con creces Con creces Con creces O sea Es lo que te digo Mi sueño era de algún día Saludarlo Y conocerlo Y que me firmara algo Pues yo soy ¿Verdad? Se puede ir Y no sé Y horas después Estoy con él en el escenario Y decir No mames Aquí estoy O sea Con creces Lo cumplimos con creces Entonces aparte De ser una buena experiencia Fue su sueño De hecho realidad Así es Así es Ahí es donde me quedó Bien claro Esa ley de atracción Que muchos Mencionan De que todo lo que sueñas Y lo que piensas Sea bueno Sea malo Lo atraes Ahí me quedó Más que claro O sea Realmente Si todo lo que Lo que te propones Y lo estás Si no estás Piense Y piense Y piense Y obviamente Nada más pensarlo Si no te voy a echarle ganas Pues porque Pues como te digo Ya Ni que fuera uno psíquico Pero si yo Ahí fue cuando Empecé a creer Más en esa En esa teoría Pues de atracción Como te digo Todo lo que piensas Lo atraes Y ustedes Después de esta experiencia Que tuvieron Les gustaría ir a hacer A ver un concerto De aquí O de nuevo A participar Punto con él Ya que me digas Exacto Ya en este punto Cualquiera de las dos No tendría yo tampoco Problema Te lo juro O sea Igual Me encantaría ir a disfrutarlo Ya como público O volver a disfrutarlo Porque no en el escenario Conmigo otra vez Sería increíble Digo Sinceramente Dudo que pase No sé Pero es lo que te digo O sea Uno atrae todo lo que piensa Y Pues Yo no puedo ya Descartar nada Porque ya me quedó claro Que todo puede pasar ¿Sabes? Un esfuerzo Todo se puede Entonces No descarto La idea de volver a compartir El escenario Con el maestro Pero Pues a ver que pasa Con el patrón Si ya veron Adelante siempre Que nos refieramos A ser patrón Y bueno Muchas gracias Por esta entrevista Y luego vamos A lo interesante ¿No? Este Mira Diego Ah ya no se fue Ah no ¿No? ¿No? No 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 Muchos aquí No se esperaban La firma de autógrafos En Guadalajara En el DF Sí Incluso había una fecha Pero yo creo que Aquí lo hizo Como para darle Un poquito más A las personas Para Digamos Compensar Para compensar Lo que no Por el precio del polio Y todo Entonces De una firma de autógrafos Y yo pensé Que ustedes Iban a estar en la firma Pero no estaba ¿Qué carajos hacíamos ahí? No somos nadie Yo me imagino Que ustedes Colecharon cosas De San Egil Sí, claro Pero Quiero pensar Que a ti te afirmó Todo lo que tienes De San Egil Pues fíjate Pues fíjate que no todo Porque Si son varias cosas Las que tengo Pero Pues no se me había hecho No sé si No sé cómo decirlo Creo que no No me interesaba Pues aumentarle Digamos El valor A la colección De esa manera O sea Sí me firmo varias cosas Pero creo que fueron Las cosas que yo consideré Como más raras O sea Las cosas más raras Que tengo Eso fue lo que dije Esto sí quiero que me lo firme ¿No? Que ha hecho un día ¿Podrías mostrarnos? Sí Sí Ya por ejemplo Este Lo que yo considero que Se convirtió en mi joya Más preciada ahorita El soundtrack de Silent Hill Uno Ojo Original Porque Yo no podía concebir Que hubiera cabrones En la fila Con sus Soundtracks Taiwaneses O sea Ni siquiera de Taiwán Taiwán de Dios Sí Yo creo que esta es mi Mi joyita Ahorita Su primer trabajo Para Silent Hill Firmado por él En versión japonesa También Sí Adelante Vámonos Acá Otro igual Otra joyita El Igual El soundtrack de Silent Hill Uno Pero esta en versión europea También firmado De hecho Este también Es de los más raros Que tengo en la colección Porque no es tan nada fácil De conseguir De estos Salen a lo mucho Dos Cada año O a lo mejor Uno cada año Por ahí en Ebay Y son carísimos Este Tuve la fortuna Pues de hacerme de este Y todavía tuve Otra fortuna De que me lo pudiera firmar Exacto Aquí ya ¿No? Genial Y luego está también Mi favorito El soundtrack de Silent Hill 2 Europeo también Este También me lo firmó Digo Como te digo Fueron cosas que dije O son muy raras O son cosas que Como tienen significado para mí ¿No? Este porque era el favorito Yo me había llevado El de Silent Hill 3 Y también me lo firmó Porque dije Bueno pues si ahí está También María Elizabeth Maglin Pues sería genial Que me lo firmaran ¿No? De hecho Te paso este Dile Andrea Que te lo firme Aquí está también El de Silent Hill 3 Versión europea también Firmado Como te digo Este me lo llevé Porque dije Bueno pues si está María Elizabeth Maglin Pues también que le eche La firmita Ay socialito Bueno este no está firmado Pero era para completar Los cuatro también El europeo también De room Este está sellado De hecho Está sellado de fábrica Ah este sí También es otra joyita Este también para mí es otra joya De los más raros que tengo Este es un soundtrack Este edición limitado Este edición limitado Este nunca lo vendieron O sea este se lo daban a la prensa Nada más Ahí por allá del 2003 Cuando apenas iba a salir Silent Hill 3 Ajá Y este lo regalaban En el Konami press event Esta es la versión europea Hay tres versiones de este Es europea, americana Hay dos europeas Y una americana Entonces y este también Pues tuve la fortuna De que me lo firmara ¿No? Otra rareza De las más difíciles De las más difíciles De encontrar ahorita El DVD Los Memories Los Memories También firmado De hecho este yo lo compré Cuando recién salió Veo lo caro que está ahorita Y digo chingado ¿Por qué no compré tres? Es un negociazo Eso del El coleccionismo O sea A mí me costó 350 pesos Cuando yo lo compré Pero de tan escaso Que está ahorita O sea Dos mil Sí Mil quinientos pesos O sea Está caro Este El trainer En un unboxing Es que son el señor De hecho Si tú sabías Nuestro canal es de videojuegos Pero específicamente Es de Humboxins Entonces ya te darás una idea De No Como no Y mira Este Revolución Que si bien no es un artículo De Silent Hill Este El patrón Pero No está firmado ¿Por qué? Porque este tiene Dedicatoria especial Para un servidor ¿Qué es la traducción de esta? Según yo Es Arigato Diego Arigato Ok Sí, sí, sí Ahí me dice Tamagokun Tamagokun Arigato Sí Y digo Tengo muchas más cosas Pero como que me quise traer Como que Lo más emblemático Y lo más raro Este Obviamente tengo Varios de los juegos Este Muchas cosas ya las vendí Porque Pues Como que me cayó el 20 Pues de que Para mí Silent Hill Se acabó con el Silent Hill 4 ¿No? Entonces Pues ya muchas cosas De los juegos nuevos Como que ya no me llaman mucho La atención Sí, de hecho Estos son puros Del 1 al 4 Sí No coleccione nada De Silent Hill Siguientes De Digamos de Origins En adelante Solo me interesan soundtracks O sea Todo Por lo que te digo Porque soy más fan De Akira Que de la saga Tal cual Pero Aparte Digo Las cosas más raras Que hay Pues son del 1 al 4 También O sea Tienes las versiones Con los minidiscos Este Los soundtracks El Robitracks Que es de las cosas Más raras Que hay Que me acuerdo Que la última vez Que lo vi En subasta Se fue como En 15 mil 16 mil pesos Algo así Es un CD Son tres canciones Y son tres canciones Nada más Sí Lo que pasa es que Se lo sacaron Cuando iba a salir Apenas El Silent Hill 4 Venía en una caja De cartón Con una playera Y el CD Y eso que te digo Que se fue carísimo Fue solo el CD O sea Ni siquiera la caja Ni nada Este es más raro Porque todos vienen Firmados Por aquí Claro Pero ya con dedicatorias Sí ¿No vas a vender? No ¿Vas a tonar a estos sueños? No 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 De hecho este es el más alto Y hablando de Silent Hill Ya como juego Dejando aparte un poco Lo musical ¿Cuál es su Silent Hill favorito? El 2 ¿El 2? El 2 A lo que hemos De lo que he conocido De aquí Pues el 2 Por la música ¿El 2? Por el soundtrack En sí Que es el juego De conocerte Game De la música Y de toda la saga ¿Alguna escena Que realmente Les haya dado miedo? Miedo Susto Miedo Es que creo que estoy enfermo Porque a mí Silent Hill No me da miedo Si no hace bellísimo No Con el 1 Si me asustaba Cuando jugué Con el juego En la noche Junto a Al sillón Donde me sentaba a jugar Había una puerta Bueno Todavía estaba Pichuera No Allá no era china Pero le llenaba Igual a ese hijo Ese chingado Y estaba Estaba moro Tenía que unos 25 Uy Era su chingado Un niño asustadizo A ver Alguna escena Que me haya dado miedo Creo que Se me vino ahorita La mente Del Silent Hill 2 Cuando te encuentras Por programas Con Pyramid Head Que vas en el pasillo Que está la reja Que nada más Te separa la reja Y lo ves Y está con una luz roja Así Me acuerdo que La primera vez Que lo vi Y me quedé así Qué chingado Es eso Es parte De lo interesante Pues de Silent Hill Cómo juega Con todos los psicológicos Exacto Pero sí creo que Esa fue de las partes Que más De Silent Hill Que otra Pues el Silent Hill 3 Tiene Digo para mí Es el que más Asusta Vamos a decir O sea Porque es el que te avienta Todo más directo Silent Hill 2 Que tiene Todo el rato A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Pero sale Y en fin Trae ese Ruidos por todos lados Y volteas Y ya te salió El monstruo Ay wey O sea Son muchas No te podría mencionar Una sola Del 3 La escena que a mí me gustó más En cuanto a terror O susto Más bien si quieres decirlo así Es cuando Estás en los apartamentos Te metes a un almacén Y hay un maniquí Te metes a una escena Donde ya no sumaste a la mona Dices no hay nada Vuelteas Y se escucha Como cae algo al piso Con un grito Estranizador De una muchacha Y luego lo ves La situación que te causa Que el maniquí está Prácticamente degollado Con sangre Con sangre Esa es una escena Un poquito fuerte Sí Y para mí Esos detalles Son los que ya Perdió la saga Sabes O sea Esos tintes Era algo que solo El Team Silent Le podía dar Y este Digo yo todavía No concibo Como hay gente Que considera Homecoming O Downpour Mejor que The Room Ajá Y si bien Son juegos muy buenos Y los puedes disfrutar Horas Pero Pues yo creo Que hubieran sido mejor Si no le pusieran Silent Hill ¿Sabes? Que le pusieran Origins Homecoming Shattered Memories Mejor ¿No? Pues ya que no se metan Con el legado Tan bueno Que dejó el Team Silent ¿No? Para mí Yo creo que lo que necesita Silent Hill Es un regreso Del Team Silent No para seguir Ordeñando a la franquicia Porque yo digo Que ya la tienen Que dejar descansar Pero sí Que regresar al Team Silent Y se aventaron Un último juegazo Increíble Y Rest in Peace Silent Hill Porque Ya o sea Para mí Ya se está convirtiendo En una parodia De ellos mismos De ellos mismos Sí Que mala película No Silent Hill Revelation No 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 De los de México ¿Cuál es el peorcito Que ustedes creen? Ah Pues son varios Pero el peor 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 Y me atrevo a decir Que digo Ni lo he jugado Pero Bueno Mejor no hablo Porque no lo he jugado Porque luego voy a ver Ahí los que me dicen ¡Cama! Si no lo he jugado De los que he jugado Homecoming ¿A ti se te gustó Homecoming? A mí no Sí A mí no Digo Como juego Pues sí Es muy bueno Pero como Silent Hill Falla en muchísimas cosas Pero vosotros mismos Si Le cambias el nombre Sí Y luego Me Me causa tanta risa Que Ya por el simple hecho De que el juego O sea Por así decirlo Origins Porque la otra vez Leí Un contacto Que tengo ahí En mi Facebook Que ponía Pese a lo que digan Origins es un muy buen Silent Hill Porque tiene más esencia Que de room A mí eso se me hace Un poquito erróneo Porque yo creo Que la esencia De Silent Hill No radica en el radio Ni en la lamparita O sea Si ese es el caso Pues yo creo que puede haber Mil juegos iguales Que ni siquiera Se van a llamar Silent Hill Pero puedes decir Ah este juego Tiene más esencia De Silent Hill Nomás porque vas con la lamparita Y yo Ahí tienes algo bonito O sea Tienes Bessie de Nivo Tienes al lado Un Inde Dark O sea Sí es Entonces O sea No es nada más Lo que se ve Sino Toda la atmósfera En la que te sumergían Los primeros cuatro Eso Para mí Eso ya se perdió Desgraciadamente Ya no se les puede dar El beneficio de la duda O sea Son tantas y tantas Cosas malas Las que ya han sacado Que yo sinceramente Ya no les puedo dar El beneficio de la duda Después te mandan los panches Exacto No se da la niña Digo Sacan la primera película Y fíjate La primera película me gusta Es buena Sí Como película Ella sola No como adaptación Porque como adaptación Igual falla mucho Pero como película Es muy buena Y la puedes disfrutar Increíble O sea Es buenísima Pero Por ejemplo Sacan Silent Hero Origins Y dices Ok Vale Lo compro Luego Shattered Memories Ahí es donde ya Las cosas empezaron Como que a desbalancearse Un poquito Llega Homecoming Y dices ¿Qué carajo Están haciendo? O sea Y ahorita Da un pur Y luego sale esta basura De Book of Memories Que ya parece Final Fantasy Y dices ¿En serio? Es un RPG ¿Qué está pasando? Konami necesita dejar De ordeñar Esa vaca muerta O sea Ya Ya Pues ya Para ti ya se necesita De nuevo en el 4 Así es Sí o sea A menos que regrese Todo el equipo original O aunque no sea Todo el equipo Pero carajo Si tienes a alguien Que te creó Algo tan chingón Como es el señor Kichiro Toyama ¿Por qué no lo vuelves A contratar? ¿O por qué? O como freelance O sea Es que escriben Una historia nueva Para un juego Y supervísamelo Pero es que Eso no va a pasar ¿Por qué? Porque hay fans Que así salga papel Del baño Que digas Silent Hill Lo van a comprar Sí o sea Bueno Para mi eso Ya no Pues o sea Es lo que tiene Siento que está Sobre explotando Demasiado la franquicia Sí Es que más Puedes preguntar ¿Tienes alguna pregunta Para ellos? No Yo quiero Escuchar las preguntas Que tienes para ellos El juego A ver Se puede escuchar Sí Exactamente Bien Bueno Tenemos unas Son 8 preguntitas Ajá Bueno ¿Cuánto tiempo De grabación de esta? Sí Ya yo Enseguida en la entrevista Ponemos a prueba A White Noise Con unas cuantas preguntas Sobre Silent Hill Nos platican un poco Sobre el equipo Que utilizan en Alquimia Studio Y además Interpretan una de las mejores Canciones de Silent Hill 2 Promise No se lo pierdan